Sí, me llamó el presidente de la Federación de Panamá, el doctor Arias, conversé largo con él, le explicó cosas, le expliqué cosas, de ahí pronto hablamos, miremos, déjeme mirar, déjeme pensar. Le agradezco indudablemente al presidente y a Panamá que me hayan tenido en cuenta. Ya haremos las cosas en los próximos días con calma, no hay una determinación, hay que valorar muchas cosas del fútbol, de todos los aspectos. Estoy muy agradecido con el presidente Arias y su cuerpo directivo, con quienes de alguna manera es el mensaje que hayan tenido en cuenta y miraremos, valoraremos cosas. Hay muchos club muy buenos y hay otros que hay que valorar, pero una definición así ni pa' un lado ni pa' el otro. Ni es que me voy ya, ni ya, no, de ninguna manera. Gracias.